Hoy en la mañana ha confirmado que Envigado es uno de los equipos junto a Santa Fe, Medellín y Bucaramanga que ya tienen aval para poder iniciar entrenamientos individuales después de haber cumplido con el tema de las pruebas. ¿Cómo recibe esta noticia, profesor, y cuándo podrían estar iniciando ustedes nuevamente en campo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias por la llamada y por estar pendiente de nosotros. Y desearos también que estéis muy bien. Bueno, pues la verdad es que nos deis una alegría. Yo, bueno, estamos esperando la noticia, ¿no?, de poder reiniciar mañana los entrenamientos. Y sabíamos que a lo largo del día de hoy posiblemente le íbamos a recibir. Pero bueno, la primera, lo que decís vosotros, es una gran alegría, ¿no?, otra vez poder volver a los entrenamientos y vernos las caras de una manera presencial. Ha sido mucho tiempo, son cuatro meses, muchas sesiones desde casa. Pero bueno, es una gran noticia y sobre todo también es una noticia importante a nivel día de buscar casi un punto de normalidad, ¿no?, dentro de esta situación. Así que muchísimas gracias por estar ahí también y por la noticia. Bueno, profe, ¿cómo les fue en el tema de las pruebas? ¿Cómo se sintieron y qué resultado era el esperado por ustedes, por el cuerpo técnico, cuerpo médico y la gente en la institución? La verdad es que en eso estamos tranquilos porque la institución se ha manejado muy bien. Es decir, cuando les dijeron de los protocolos para el reinicio, ya el tema de logística y de preparación para volver, ya ellos lo tenían preparado y así estaban muy organizados y planificados. Y nosotros desde casa, pues trabajando virtualmente con los jugadores. Entonces, el que salieran casos positivos, eso, bueno, pues está ahí, ¿no?, como todos están viendo noticias de otros equipos que sale algún caso positivo y, bueno, pues habría la posibilidad que nosotros también tuviéramos alguno. Evidentemente, a ver, esperas noticias por idea, pero bueno, ha salido dos casos, son asintomáticos, están bien y, bueno, pues esperemos que en el siguiente análisis ya salgan negativos. Bueno, profesor Alastey, ¿qué cree que va a ser lo más difícil de retomar una vez ya puedan volver a entrenar en campo y lo más difícil en lo que se tiene que adaptar el equipo? Es una situación tan surrealista que nunca la has vivido, que no es como la pretemporada, ¿no?, que llegas, estás acostumbrado a volver de la pretemporada y saber ya planificado qué vas a hacer. Ahora estamos, son mucho tiempo entrenando en casa, en espacios muy reducidos. Anímicamente les ves bien también, les ves bien por el trato, por la ironía diaria, ¿no?, por las bromas, por tal, pero bueno, yo creo que el día a día nos va a dar respuestas. Adelantar algo como entrenador, yo creo que ahora el reinicio es importante a nivel mental, a nivel anímico, vernos las caras, otra vez al aire libre y, sobre todo, va a ser muy importante los preparadores físicos, los médicos, sobre todo por el tema de las prevenciones. Hemos hecho mucho en casa, pero bueno, va a ser ahora, pues el reinicio yo creo que es adaptarnos otra vez a la realidad. Claro. Profesor Arastei, usted es un hombre que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria a nivel juvenil, en divisiones menores, lo tuvo en varios equipos del fútbol español y llegó precisamente cuando lo hizo al conjunto de Envigado en esa misma tarea antes de saltar al equipo profesional. ¿Cómo está la cantera del Envigado en este momento y qué se puede esperar para el reinicio del campeonato? ¿Hay mucho futuro? Hombre, tenemos varios jugadores. Yo recuerdo mi primer partido que ya Edison salió en un momento muy difícil, también está Jader, que había diputado ya, pero a ver, viene gente importante. Siempre va a quedar cómo van a asimilar el paso a profesional y el comportamiento, el comportamiento van a tener ya anímico, porque el talento lo tienes, el talento lo tienen ellos, como muchos jugadores a los que me he enfrentado. Yo siempre he destacado en Sub-20, he tenido la suerte de estar aquí en Sub-20 y conocer muchas canteras importantes y sobre todo jugadores que vienen con un gran talento, eso es lo que he visto. Y nosotros, como sabéis, Envigado es un equipo que la característica es cuando se va un jugador, pues tener la cantera para darle confianza a los que ven por detrás. Yo cuando llegué, gente que estaba en el primer equipo, pero no había sido tan importante, y bueno, en ese momento, pues Santi Mañe, Noreña, Ruiz, Jason Piatena, su nombre también, Santi Jiménez, fueron importantísimos para sacar la situación y ahora, bueno, ahora tiene gente detrás que también está apretando, pero ahora es un poco expectante, ¿no? A ver ese paso, ese paso a nivel profesional. Bueno, pues profesor Asté, ojalá ese ideal suyo se cumpla, que siga siendo una buena cantera y que cuando se reinicie el campeonato las cosas salgan bien para Envigado. Mil gracias por haber estado con nosotros y ojalá mañana en ese reinicio de entrenamientos las cosas salgan bien y nos volveremos a encontrar muy pronto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto, que eso quiere decir que es muy buena señal, sobre todo desearos también lo mejor y que estéis muy bien y cuidaros, es importante. Muchas gracias. Muchas gracias.